Muy buenas, aquí Wolfis Tempo, bienvenidos al territorio de The Long Dark y después del super mega capitulazo estamos aquí pasado, estamos aquí verita al fuego porque había una ventisca hasta hace poco y nos estábamos calentando veréis, he estado haciendo un par de cosas como por ejemplo reparar la ropa, que la tenemos todo, donde está esto aquí más o menos entre el 70 y el 80%, casi todo al 80% y algunas cositas muy pocas al 70 como las botas por ejemplo porque no me quedaban más retales para poder arreglar más cosas, así que bueno, he decidido dejarlo así si os acordáis dijimos en el capítulo pasado que teníamos que hacer las misiones secundarias esta es la misión principal que tenemos que ir a la presa y luego dijimos que queríamos ir a escondite de Jeremaya que está en un búnker oculto en la ciénaga desolada y después también teníamos los disparos en el lago que es otra misión interesante, luego están las reservas, que las reservas... meh, las reservas meh, ya veremos si las hacemos o no tenemos 4 de comida y 2 litros que acabo de hacer de agua, así que yo creo que estamos listos para salir como estáis viendo de condición, bueno de salud estamos bastante bien la verdad vamos a dejar el rifle aquí de caza y creo que nos podemos ir ya, ¿no? me voy a llevar la palanca, por si acaso, 29 kilos a medida que comamos bajarán, así que nada mal pues vámonos, vámonos para allá como veis lo único que queda de comida es la carne de oso, la del lobo ya me la he ventilado ¿vale? porque ha pasado un día entero entre que reparaba las cosas y todo el rollo así que... nada luego que más también decir que estaba pensando yo antes mientras arreglaba la ropa ¡ah sí! ¿os acordáis, tío, los guantes de conejo? los que teníamos tan chetos, que pesaban tan poco y abrigaban un huevo vale pues, se nos rompieron del todo entonces... yo necesitaba retales y estaba despedazando cosas que tenía encima para poder reparar la ropa que tenía y... en una de esas he mirado los guantes y como estaban inservibles digo, va, pues los voy a romper también, ¿sabes? total me ha parecido escuchar un gruñido, ¿puede ser? nah, no creo bueno, lo que estaba diciendo, que... los he... los he roto y me ha salido una piel de conejo curada así que ya tenemos para hacernos unos guantes chetos que los haremos para finalizar el vídeo, ¿va? así lo veis porque... era con algo que me había... mira, un lobo, tío mira, sí que había escuchado un lobo, sí ¿en serio? ¿pero qué me estás vacilando, tío? toma unas tripitas, anda déjame en paz desde a tomar por culo, tú la madre que lo parió qué lobo más troll pues nada, yo he salido así, tú muy fresco y... no he mirado nada sé que el lago tenía que ser este porque es que otro lago así importante no hay más lagos, ¿no? yo he salido en dirección al lago lo que creo que voy a ir primero es al... al búnker, ¿eh? que hemos dicho que está en la ciénaga desolada y la ciénaga desolada, que es el mapa este, ¿no? después de esto, creo que sí así que... bueno, pues mira vamos primero a ir a la ciénaga desolada y después a la vuelta pasamos por el lago misterioso si podemos por cierto, llevo el colchón el mini colchón este de acampada para poder dormir en caso de lo que necesitemos qué rápido hemos llegado al puente este, ¿eh? pero nada el corte lo he hecho hará, ¿qué? 20 segundos como mucho 30 segundos madre de Dios sí que me enrollo hablando, ¿no? madre de Dios pensaba que sería más... pero bueno, nada vamos a pasar, va ahora para que no sea aquí yo juraría que sí vaya ciénaga desolada vale ahora el búnker está escondite de Jorimaya está ahí, vale es verdad, tú nosotros salíamos de este lado nosotros salíamos de este lado tenemos que ir a la derecha, pues todo recto y aquí está el las reservas estas que nunca encontré así que vamos a tirar para la derecha para la derecha yo me acuerdo con la vez que salimos para acá que fuimos para la para la granja de los Spence si no me acordaba cosa yo decía habían osos de hecho estaba mirando porque ahí al fondo estoy viendo algo que se mueve no, nada no, nada osos y muchos lobos así que tenemos que ir con mucho cuidado de frío vamos bien de agua cansancio y comida también vamos bien así que vamos a tirar tenemos que encontrarnos una montañita vale dejar la montaña a nuestra izquierda y pasar el lago donde estarán las piedras veremos de esta ruta de este planning a donde vamos a parar porque la última vez que estuve aquí yo pensaba que me orientaba bien y me estaba orientando de culo también es cierto que pasamos por niebla y por todo así que bueno no ayudaba eso vale creo que es eso de ahí esa es la montañita esta de aquí que por cierto tiene que haber una torre de radio si vemos la torre de radio ya sabemos donde está así que cruzaremos esto eso lo han puesto como si se pudiera acceder por los árboles o no hostia un oso tíos yo ya tuve suficiente de oso y mierda no podemos cruzar por aquí no me acordaba ya que tenemos que dar toda la vuelta porque esa es la montañita ¿no? entonces si este es el lago que estaremos en la zona esta de aquí o en esta de aquí apuesto por esta a ver que nos encontramos primero esto que es una cueva aquí habrá algo de interés o no podremos pasar si podemos pasar vale esto será para refugiarnos no imagino si porque veo carbón ok esto es la típica cueva que te encuentras de por si está helando o lo que sea te estás a punto de morir te metes aquí te haces un fueguito y te recuperas un poco bueno sigamos la ruta vale esta era la primera montaña y estas son las dos piedras esas que teníamos delante ¿no? montaña y dos piedras una vez pasado esto a mano izquierda tenemos que encontrarnos ya la torre de radio y si no vemos la torre de radio la montaña que debe ser eso de ahí ¿no? ¿no es eso? cuervos aquí al lado además ahí arriba vale la putada va a ser llegar ahí arriba porque si es un ciervo también nos puede venir bien la carne la pillaríamos en tal caso que no molesta mira la torre de radio vale estamos justo en la torre de radio me he ubicado mal porque en realidad estábamos estábamos yendo por aquí qué curioso por aquí abajo sí, sí, sí estamos yendo por aquí abajo vale, vale me voy a guardar la pipa porque no sé por qué me da la sensación de que me en serio tío no puedes subir por aquí que me trolleas o qué sube loco no quieres subir por aquí tenemos que dar toda la santa vuelta empiezas a tener hambre ya cómete un cacho lobo va y ahora bebé ah, también me he hecho un poco de café una lata de café por el tema de que por si acaso estábamos muy lejos y demás pues necesitaba un último chute para poder llegar pues ahí lo tenía wow que viene de aquí alante no sí, de aquí alante tío te la ha ganado no y sabéis quién se la ha ganado al final, ¿no? aquí el Menda aquí el Menda por llegar tarde la madre que me parió encima no me quedan analgésicos espero encontrar analgésicos ahí por cierto el refugio de Germania tiene que estar por esa zona por ahí atrás espero poder encontrar analgésicos por aquí camiseta acelerante otra camiseta lata de café aquí un cadáver una barrita energética una abrelata sí, porque el mío ya está muy usado ¿y tú tienes algo, tío? llave de la cabaña del lago oh, qué bien, tíos esta es la cajita que estaba debajo de la cama si os acordáis de la litera cerillas ok y por aquí no hay nada más no parece que haya nada más vale tenemos que ir con cuidado porque tenemos el G15 en la muñeca que se irán dos horas bueno, pues yo creo que no me la voy ni a curar vale ahora una vez estamos detrás tenemos que rodear la especie de la especie de montaña esta o de piedras estas y la tendremos ahí se supone ahí detrás lo que al parecer por aquí no se puede ir ¿no? eh ¿habéis escuchado eso? el lobo, eh eso ha muerto por aquí cerca aunque no sé por dónde no lo veo luego después en tal caso lo busco en caso de necesidad ahí hay una cascada tíos ¿y cómo llego yo? ¿dónde está la cascada? la cascada está aquí tío no me fastidies ¿cómo llego yo aquí? escondite y jenemaya entonces ¿qué tiene que estar? ¿por la zona esta? yo pensaba que estaba por detrás mira el lobo 3,8 kilos de carne bueno ahí con el cuchillo no me seas piel fresca de lobo ¿por qué? ¿yo he pedido que me dé una piel fresca de lobo? no sé pues tiene que estar por aquí GG buscando ¿eh? madre de Dios dijo que era como un búnker hostia tío para no verlo para no verlo la madre que me parió ¿y cómo entro yo aquí? a ver jenemaya cabrón jenemaya puteando desde 1800 me estás jodiendo tío pero como te haces un esguince caminando será cabrón a ver una mochila una mochila sin nada además una hogra que se ha apagado tenemos 1,2 kilos de carne congelados tarda en 12 minutos bueno pues píllalo si total voy a aprovechar creo la hoguera esta y me voy a hacer un fueguito pero si no tengo no tengo palos ni tengo nada madre de Dios fíjate de todo esto anda que parece que esté puesto aquí a propósito para que te hagas la hoguera pues eso vamos a hacernos un mover apagada hazte un fuego espera espera ahí estamos 36 minutacos no tenemos escaramujo preparado eso es un fallo por mi parte garrafal no tenemos escaramujo suficiente me cago en la leche tíos bueno a ver madre mía he estado intentando buscar escaramujo y no encuentro nada están todos los mantorrales secos todos y yo estoy harto de dar vueltas ya lo que me acabo de dar cuenta supongo que lo veré en edición pero puedo correr tíos o sea ya no tengo el esguince en el pie no sé no sé si ya editando ya veré a ver cuando se me ha ido o que ha pasado mejor es un bug pero no sé es que me acabo de dar cuenta ahora que he empezado a correr a sprintar y he podido sprintar y digo igual no sé pues a ver no podemos ¿por qué no podemos? a ver encuentra el búnker durante amigo vale 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 entra en el búnker durante la aurora durante la aurora ¿y qué hora es? por lo único que se me ocurre es lo siguiente ponemos esto aquí por cierto yo todavía a ver vamos a recoger esto porque yo todavía no he visto esto refugio para nieve ajá vale hace falta quince palos y cinco retales muy caro ¿no? planta esto aquí y vamos a hacer que pase el rato o yo que sé que pasen cuatro horas vamos a aurora ¿eh? ¿no? o no es la aurora esto a ver a mierda no he cogido la linterna pues nada no podemos ver vale ahí hay un cadáver y ahí sale el ciervo ok todo controlado digo que esos cuervos me suenan nuevos ¿eh? pues nada que pasen tres horas y dormimos bueno quizá hoy no haya búnker primero vamos a beber ahí está y ahora dormimos tres horas a ver si si así aparece el búnker no hay aurora tampoco come 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 bebe y si dormimos un par de horas más tampoco hay aurora ¿qué pasa? que la aurora sale algunos días y otros no o sea interesante ¿eh? sería eso o una putada mejor dicho lo que yo me estoy durmiendo y no me estoy preocupando ni por el frío ni por nada tenemos luz madre mía he tenido que pasar todo un día entero ¿eh? y tenemos que salir acordaos que tenemos que salir antes de la aurora o nos quedamos encerrados ahí pues chaval tenemos agua un montón de comida ahí está un saco de dormir 76 mira una linterna que la vamos a coger el saco de dormir en comparación con el nuestro ¿cuánto está? a ver mierda el nuestro está afuera bueno lo cogeremos y luego lo compararemos a ver tíos pues viendo el panorama lo único que se me ocurre es una única cosa solo se me ocurre una cosa y es un poco locura así que para eso primero voy a salir y ahora veréis seguro que alguno ya sabe lo que quiero decir vamos a pillar el saco no, no, no recoger y vuelve para adentro no ¿habéis visto eso? este es el que nos vamos a llevar que lo dejaremos aquí arriba y este lo plantamos ahí está y este nos lo llevamos ahora entonces por lo que veo te están dando bastante comida que por cierto a ver que tipo de comida tenemos encima a ver por condición por favor tómate una de estas también te da un montón de líquido esto intoxicación me estás fastidiando en serio ah mira pues podemos tratar esto antibióticos vale lo tratamos y listo y ahora lo curaremos ¿por qué? porque nos vamos a ir a dormir y nos iremos a dormir primero bebe por eso te daban tanta comida porque la única forma de hacer esto y bebida ocho horas es haciéndolo de día es de la única manera que se puede hacer esto haciéndolo de día holy shit es verdad y ahora como veo yo acciones rellenar ahora no podremos salir hasta que no vuelva a llevar pero yo creo que podremos sobrevivir aquí un par de días a ver mira tenemos cama y todo está todo pensado esto caja de interruptores what o sea que ahora podemos salir no on off no lo entiendo comida retal gasofa que por cierto apágala a ver acciones rellenar y vuélvete a encender inspeccionar el archivador tampoco tiene nada uff aquí hay libros vale podríamos hacer una hoguera en casa de necesidad analgésicos me da de puta madre un botiquín perfecto jersey casi nuevo pantalones para nieble casi nuevos que chetada es esta ¿no? lo que me acabo de encontrar cartas de Jeremaya mierda a ver apaga esto un momento ahí aquí cartas de Jeremaya a ver ah no las puedo leer el fajo de cartas que Jeremaya quiere quemar ¿qué podría estar escribiendo un cazador uraño? da igual leer la correspondencia de los demás es cotillar ah es de cotillas ya tío pero yo soy un cotilla la cabrón pues nada a parecer no quiere por aquí no parece que haya nada más inspeccionamos los cajones y una chocolatina y nada más calcetines pantalones vaqueros retal unas botas no las pienso pillar galletas pues nada más de momento está no te quejes tanto de momento no podemos hacer otra cosa así que lo que vamos a hacer es alimentarnos dormir alimentarnos dormir así hasta que podamos salir de aquí esto está encendido sí pues venga apágate primero vamos a comer hostia pues por cierto este jersey es mejor que el que tenemos campa interior capa exterior pues nos lo vamos a poner sí sí es mejor en todo está tochezo este jersey de verdad y algo más hemos cogido algo más pantalones de nieve eran ¿no? le dan mil patadas a los nuestros ah los dos son capa exterior pues quítate este ponte estos y estos fuera vale y estos los vamos a recoger para el retal y listo eh creo que sí eh creo que hoy sí sí señor tíos por fin a ver tío pasa por aquel lado cortamos la corriente que bien tío literalmente llevamos como tres o cuatro días aquí encerrados sin poder salir nos hemos consumido casi toda la comida aún queda el lobo crudo y algunas cosas pero vaya madre mía tíos qué locura hostia no me acordaba que ahora tenemos el lobo ahí fuera ¿no? o ya se habrá ido el lobo ahora he hecho spawn wow vale si le damos al click derecho hace como luz intensa vale ok pues nada ¿qué hora es? podríamos irnos en verdad ¿cómo vamos? de temperatura vamos bien nos iremos pues ahora vamos directos al ¿dónde está? ¿qué? tío ¿qué te pasa? ¿eh? no se acerca ¿eh? no, no, no y esta vez el cebo no hace nada hostias no me queda luz dios todavía queda uno rápido nos vamos a equipar la pipa tenemos carga sí a la que se acerque uno ¡boom! por cierto vamos a curarnos ¿no? ahí vale vale y por último que era antiséptico vale vale bueno esto va a ser peligroso por cierto tenemos que ir estamos aquí tenemos que ir hacia la izquierda para volver donde estábamos ok por cierto estoy pensando y me acabo de equivocar o sea ha dicho que o sea hemos cogido antes una llave en la torre de radio ahí arriba que decían que me daba la de la cabaña del lago y yo me estaba confundiendo la caja de la cabaña del lago con la caja que hay en en la torre de vigía esa así que wow está empezando a bajar la temperatura tenemos que darnos prisa y esos cuervos corre tío un ciervo podríamos pillarlo a muy malas así tendremos comida para cuando lleguemos nada no nos sirve ahí hay otro cadáver será otro ciervo ¿no? correcto otro ciervo tampoco nos sirve muy poca carne bueno aquí hemos llegado ya a la vía que esto ya debería ser zona segura más o menos aunque aquí por aquí por la vía están los osos así que no sé hasta qué punto es zona segura y no llevamos el rifle acordaos aparte de que unos osos no han hecho balas o solo era ese por ser tipo boss un oso boss y los demás no con un headshot mueren no sé tíos pero tampoco quiero intentarlo vale osos por ahí atrás bueno ya estamos llegando casi tiene un poco de hambre pero vamos a esperar por cierto la misión de Jeremiah vale tenemos que quemar las cartas pero esperaremos a ir a cada baña del lago y ahí haremos una hoguerita para cocinar la comida porque tenemos por ejemplo la carne de lobo que está en muy malas condiciones y la cocinamos por recuperar la condición y no la podremos comer y de paso que me alejemos las cartas obviamente y por fin llegamos a la cabaña ¿yo puedes pasar? ahí madre mía vaya odysia para llegar se me ha hecho un poquito largo al final estaba ahí con la impaciencia vale a ver lo que voy a hacer tíos va a ser romper algo porque no tengo madera y necesitamos la madera a ver cierra esto por ejemplo la silla esta ¿cuánto? ¿una hora? ¿una hora? ¿estamos lo costeo? no, no, no la silla no a ver tú por ejemplo 38 minutos bueno tú eres mejor que nada ahí está y no tenemos Jeska vale ahora sí apagamos la linterna Jeska y usaremos mira las mismas cartas de Jeremaya para hacer fuego aunque sí las cartas mismo bueno enciende la luz porfa ya hemos cocinado todo el lobo que por cierto no he visto la condición que tiene un 56% nada mal nada mal 56% y ahora lo que vamos a hacer tíos es dormir todo esto lo tengo todo lulteado yo creo que siempre que vengo por aquí pregunto lo mismo y vamos a dormir 5 horas más o menos ahí está ahí está perfecto justo está amaneciendo vale en esto no tiene batería como es obvio vamos bien descansaos comemos ahí un cacho lobo otro cachito ahora bebemos eso es eso es y por último vamos a ir a hacer lo que nos queda de lo que nos habíamos propuesto para hacer hoy que era en el lago misterioso vale esto ya ya queda ya queda como zanjado disparos en el lago aquí va al otro lado del lago misterioso cerca de las cabañas que están bla 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 vale que exactamente por qué lado es por la derecha o por la izquierda cuidado con este lago también porque tiene un montón de para la derecha tiene un montón de de lobos hay que ir con cuidado con eso por cierto vamos a coger el escaramujo porque no tenemos y si nos volvemos a hacer un esguince nos irá bien tenerlo lo vamos a pillar ahí está y de paso ya que estamos vamos a hacer 15 minutos ah pues no nos llega tenemos que pillar más bueno si vemos pillamos que será eso de ahí al fondo si no luego de momento no vemos ninguno de peso vamos con 32 kilos nada mal solo vamos con un par de kilos de sobrepeso y sorprendentemente no veo ningún lobo de momento ya sabéis como va esto con la ley de murphy vale veo dos cabañas la primera a la derecha deben ser esas de ahí porque ahí veo más y ahí veo más ok ahí veo un lobo ya ahí al final por cierto todo esto ya lo looté porque hemos recogido es verdad hemos recogido un sin nada sin nada vale esto ya lo looté hemos recogido una llave si os acordáis ahí en la radio en la torre de radio que nos daba a la casa a la cabaña decía la cabaña no recuerdo eso donde estaba pero decía claramente que nos daba acceso a una caja a la cabaña del lago misterioso refugio de pesca en el hielo mira me lo conté en el almíbar aquí no hay nada nada y nada cuchillo de caza pues creo que lo voy a dejar ahí porque tenemos un cuchillo mejor que pesado el lobo veréis el rodeo que da para venir pírate de aquí hombre vale lobo muerto hay un cadáver ¿qué es eso? ¿un ciervo o un lobo? joder pues ni lo uno ni lo otro tú vale hemos llegado en el sitio adecuado un cadáver sin nada ¿qué tenemos que seguir? ¿la sangre? cabañas del lago déjame solo está bien soy amigo ¿eres parte de tal que de los oradores del bosque? creo que era lo soy pero no te dejaré entrar ellos mataron a mi amigo estoy asustado y herido quizás puedo ayudarte ¿puedes ir a buscar mis suministros? nosotros estábamos en el campamento forestal creo que sé dónde es que hay como unas caravanas bueno como unas sí como unas caravanas o como unas de esto vale habíamos dejado los suministros mientras nos fuimos a pescar bueno que se habían olvidado habían dejado ahí los suministros se vinieron a pescar y luego imagino que pasó toda la movida esta vale alguna cosa más habíamos descubierto unos importantes documentos en la presa que quizás tienen alguna referencia referencia están escondidos debajo de una losa vale en la presa quizás con tu ayuda yo puedo completar mi misión aquí después de todo vaya veré qué puedo hacer esta es la llave del trailer eso es lo que yo quería decir los trailers de donde están la explotación forestal que la ha dejado ahí está se la ha pasado llave del remolque uff he sudado para traducir todo esto no pero está bien tampoco era tan tan complicado vale o sea que es una misión de estas que se junta con otras a ver qué tenemos por aquí amigo esta que era entonces la llave que creo que sí de lo que hayamos descubierto un refresco una lata de café trozos de metal que no sé para qué los pillo una lata de sardinas y otra más venga las que no quiero para nada y una parca de ciudad estropeada no tiene pinta de que sea macheto lo que llevo encima pero nada de pinta tiene acelerante guantes de esquí usados vamos a pillarlos vamos a pillarlos y vamos a repararlos es más a ver si son mejor que lo que tenemos no tiene demasiada pinta que sean mejor no creo que no son mejores no 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 los vamos a a convertir en retal y ya está de momento lo vamos a ir dejando por aquí pero primero vamos a guardar una horita si por favor bueno vamos a dormir una horita mejor ahí está guardando así recuperamos un poco lo que es el cansancio y demás bueno pues vaya día movidito la verdad entre la espera que hemos tenido que hacer para entrar en el búnker y luego la super pateada para llegar aquí que por cierto luego nos tenemos que ir y demás pero bueno yo creo que ya queda poquito para acabar con el señor Jeremiah veremos a ver a quien conocemos ahora al nuevo la nueva concatenación porque primero tendremos que pasar por el tema de la presa tendremos que cruzarla y todo el rollo y luego dijo que teníamos que ir ahí vete a saber tú con quién que eran tres días de viaje creo y decirle a no sé quién Wintermute así que bueno se pone interesante y nada más quiero acabar con las misiones secundarias porque las encuentro importantes también para pillar recursos y demás porque seguro que pillamos cosas que necesitamos antes de irnos y pocas cositas más así que lo vamos a ir dejando por aquí tíos espero que os esté gustando y espero que lo estéis disfrutando si es así ya sabéis darle un buen like suscríbete si no estás suscrito y nos veremos en el siguiente vídeo un saludo un saludo un saludo